Es que la historia de Woman Poma, yo la deshistorizo por completo e incluso hago el gesto de deshacer su cronología. Pero vale saber que escribió entre 1615 y 1620 y que su carta al rey de mil páginas contiene 400 dibujos y nunca se supo si se llegó o no al rey. Pero como era carta al rey hay que saber que él usaba estrategias retóricas para convencer al rey de que ellos eran civilizados, los chinchais suyos. Nosotros los collas suyos un poco menos. El indio guerrero y la mujer tejedora ocupan el primer lugar en el orden de las calles, en las jerarquías internas. La sociedad estaba organizada en pares y en calles que son rangos etáreos. Y los rangos etáreos están ordenados de un modo muy particular. En primer lugar está la mujer de 33 a 50 años. Y la mujer, Tahuaco, la joven, cazadera que ocupa prácticamente todo el escenario de la publicidad y de los deseos femeninos hoy, estaba en quinto lugar. Después de ella veníamos las viejas, las más viejas, venían las mujeres con lo que hoy llaman discapacidad o sub, ¿qué es? ¿plusvalía? ¿Cómo se llama? Minusvalía, minusvalidos. Esos términos derogatorios estaban más bien referidos a personajes, a personas, hombres o mujeres, marcados por el rayo, por lo divino, por las fuerzas tónicas, por lo tanto portadoras de valores especiales relacionados con la fertilidad o con la premonición o con la creatividad. Entonces, yo no voy a hablar de la guerra que perdimos, no voy a mostrar al indio guerrero, pero fíjense, hay una dualidad. Mujer, hombre, blanco, negro. Esas son las dualidades que generalmente marcan nuestra cultura mezclada, pero es una herencia que debemos superar para entender por qué las cosas pueden ser y no ser a la vez. Y esa es la propuesta de los cheje, que es simplemente el color gris hecho por juxtaposición de puntos de colores puros opuestos que solo por efecto de distancia crea la sensación de ser un tercer color. Es decir, estamos hablando de una dialéctica sin síntesis y que no busca la síntesis, que vive la contradicción, que la asume, que la asume a veces con dolor, pero la mayor parte de las veces la asume como fuente de creatividad y de energía y es una energía que puede ser canalizada hacia proyectos de emancipación. Por eso es que la noción de mestizaje, sincretismo e hibridez resultan muy pobres a la hora de entender estos modos disyuntivos, agónicos del mestizaje, a los cuales yo aludo como una energía liberadora. Este espacio de síntesis, cheje, entre indio guerrero e india tejedora, yo lo encuentro en El Caminante. Ese es el primero, esa es la india, solamente la he rescatado a ella porque el guerrero ya sabemos que existe, pero perdió la batalla. La que sigue tejiendo hoy en día es ella. Entonces yo rescato y siempre me acompaña esta figura, el indio, astrólogo, poeta que sabe del ruedo del sol y de la luna, eclipse de las estaciones y de los cuatro vientos. Bueno, dice día, domingo, hora. Domingo es la estrategia retórica para el rey, ¿no? Hora y de los cuatro vientos para sembrar la comida. Es el filósofo, es el científico, es el poeta, pero es además el sembrador de comida. Y el sembrar comida es un acto total en el cual se invoca la posibilidad de pensar, de entender el cosmos y de crear un orden social. Y el indio poeta maneja el quipus de la memoria. Para mí es la alegoría del indio actual que tiene la reserva de memoria que le permite no solo sobrevivir, sino inspirar la posibilidad de comunidades autónomas, emancipadas, que puedan sobrevivir a las arremetidas estatales. Este espacio de síntesis además es un caminante y es un caminante que vive entre el sol y la luna, es decir, la existencia, la coexistencia del sol y de la luna indican que es una alegoría. Y si se fijan en las puntitas de los cerros están registradas las huacas de su alrededor. Entonces, está recorriendo esos ejes metafóricos a los cuales aludía a los 133 ejes de los que habla Cuche en América Profunda y que él en su momento no tenía todos los elementos de juicio. Me parece que después la antropología, la arqueología, la crisis del pensamiento noratlántico, etcétera, han contribuido a rescatar muchas más posibilidades interpretativas respecto a los ejes del Cusco que las que habían hace 50 años. Y una nota al margen. Yo creo que muy mal favor le haríamos a Cuche en convertirlo en una camiseta, llámese nación, partido o institución. Y tampoco lo volvamos una mitra papada para todos ser sus acólitos. Y creo que el gesto iconoclasa de problematizar a Cuche es algo que nos haría mucho bien a todos. Pienso que él todavía encarnaba una visión dualista y victimizadora de los indios. Y que hoy día, como se han puesto a hablar hasta por los codos los indios y se han puesto a tomar el Estado, a meterse a todo dar en la política, etcétera, hay que problematizar la misma noción de lo indio. Y cuando hace pocos días me estaban haciendo una entrevista una persona feminista radical en La Paz y me decía, bueno, pero ¿qué es lo indio? ¿Ya lo indio? ¿Qué cosa es? ¿Han electorizado lo indio? Yo le he dicho, lo indio es una episteme. No hay otra forma de referirse a ello que un modo, una atmósfera cognoscitiva que nos permite pensar el todo. Y si vamos a hablar de la Pachamama no lo vamos a encontrar en la ciudad o en el campo nomás. En Nueva York la Pachamama les ha regalado a los neoyorquinos porque botan el 30% de su comida un mensajito está lleno de cucarachas y de ratas en Nueva York. Entonces, eso también es una palabra de la Pachamama en la ciudad. Entonces, no hay una cuestión puramente ruralista en toda esta cuestión, en esta propuesta. Entonces, para mí, además, el hecho de que no es color de piel, ni siquiera una lengua, porque para mí la lengua manchada que yo uso que es el aymara cayucayo, que es un aymara crudo, me da apenas los elementos necesarios para imaginar una posibilidad de conocer diferente y de ahí ha salido esta idea de los cheje. Cheje, además, era el tigrillo, el tigrillo del universo celestial de Santa Cruz Pachacuti y Yamqui. Entonces, el tigrillo, además, es el otoronco, es el otro, es el otro salvaje. Y les voy a mostrar por qué ahora es necesario problematizar lo indio. Porque ahí tenemos el tigrillo, es el lugar donde ha habido la última marcha indígena del oriente de la Amazonía, y esa mancha roja que indica el desbosque, la quema, está hecha por indios, por los indios cocaleros que yo hablaba. Entonces, ¿con cuál de los dos indios me voy a identificar? Para mí, yo he luchado 20 años por la defensa de la coca y me he visto en la terrible y dolorosa disyuntiva de sentir que los cocaleros estaban en otro tren y que yo estaba en ese momento más comprometida con los indígenas de Tierras Bajas que defendían el bosque del Tignis contra la carretera que además es una carretera que está ahí para conectar Brasil con China. Entonces, a la cultura política boliviana le ha llegado una urticaria de megalomanía que se siente un poco menos que el ombligo del universo y a mí me da mucha pena eso porque este es el precio de la megalomanía estatal. No voy a ir al detalle del Tignis pero esos también son indios, los cocaleros. Entonces, voy a ir a tratar de repensar el nexo entre el cuerpo y el pensamiento, la memoria que está plasmada en la observación del gesto y el trabajar los lugares para el pensar. Pensar para quién se piensa, a quién se dirigen nuestras palabras. Han pasado muchas cosas estos últimos 50 años como para que podamos hablar en singular de lo indio de América y por eso yo quisiera mencionar lo que podría ser el sustrato filosófico de lo indio y este sustrato filosófico pues está inspirado en la idea de la invención de América, es decir, la invención de África de Mudimbe que a mí me remite a un hecho muy interesante de ese libro que es que la base de toda la llamada filosofía occidental que es la filosofía noratlántica para mí es los aporismos orales presocráticos que dieron lugar a una sistematización progresiva hasta que vino la razón dominante podríamos decir aristotélica del binarismo y del tercero excluido equivalente un poco a lo que pasó con Confucio respecto de la Otsé entonces ese mundo binario hasta ahora nos acompaña y el intento de superar esto para mí está todavía contenido en los aforismos de la lengua y uno de los aforismos es el que dice andar en el presente haciendo del futuro del pasado un futuro es un poco podría traducirse en muchas formas esa es una traducción tentativa pero otro aforismo importante para mí es el que habla del vivir bien porque el vivir bien ya está en las constituciones políticas de Ecuador de Bolivia quien sabe si va a volverse una cosa así vivir bien forma parte de un aforismo que dice suma camaña jacán parlaña jacán sarnacaña quiere decir vivir bien es hablar como gente y caminar como gente y ahondando un poco a través de conversaciones con hermanos y hermanas que tienen a Aymara como lengua primera me doy cuenta que hablar como gente quiere decir escuchar antes que hablar quiere decir hacer lo que dices y quiere decir hablar de lo que sabes y de lo que no sabes preguntar entonces esa sencilla digamos paquetito de consejos metodológicos podríamos decir son lo que está detrás de la noción de suma tamaña o vivir bien y yo quiero volver a la siguiente vayamos a la siguiente imagen ya volver al indio poeta para mencionar que en cierto modo es la existencia yo diría del caminar humano como un modo de conocer y es un caminar que tiene una función distributiva es decir es llevar el saber de lo propio hacia afuera es una función de compartir el saber fuera del propio lugar es decir no es un saber para uno mismo y solo para la comunidad sino es el callado del caminante el que marca esa y obviamente es el hualtepo es la chuspa que está cargando con es la chuspa del callawaya el callawaya que era el viajero itinerante que llegó al canal de panamá cuando hubo la epidemia de fiebre amarilla llevando la quina etcétera etcétera entonces y tenemos además esa posibilidad de pisar la tierra nunca digamos ensapatarse del todo entonces hay toda una simbología una alegoría en esa imagen y creo que eso me lleva a varias cosas para mostrarles que todo puede ser susceptible a una interpretación dual y yo quiero mostrar la siguiente imagen que es el taris ritual ya ahora hay un curso acelerado de sumas camaña en la cancillería boliviana donde están un mes hablando de qué es la cruz chacana y la cruz chacana le han puesto todo tipo de interpretaciones todo tipo de interpretaciones no no es ese no es ese no no es ese anterior el que hemos hecho con Word el que has arreglado con Word